Este es un símbolo de la Argentina que tenemos que construir. Educación pública, equipamiento moderno en las escuelas técnicas, escuelas técnicas con salida laboral, y la idea de que nuestros pibes tengan la posibilidad de ser parte de un proceso educativo en el cual les demos herramientas para el mundo que viene. El año que viene, Argentina va a aumentar un 30% su inversión en materia educativa porque hemos enviado, y esperemos que el Congreso la trate, la nueva ley de financiamiento educativo, que tiene dos cambios fundamentales. Uno, Jaime, que te va a poner contento. Estamos duplicando la cantidad de escuelas técnicas a construir desde el año que viene. En la Argentina, a partir de la nueva ley, es con más educación que la Argentina sale adelante y derrota la pobreza. Es con un Estado invirtiendo. Dudo que el sector privado venga a invertir en este barrio, en una escuela técnica. Dudo que el mercado resuelva la oferta educativa que nuestros hijos necesitan. No conozco en la Argentina mucha oferta privada de escuelas técnicas. Les diría cero. El cuentito de que el mercado todo lo resuelve es mentira. Es con un Estado presente y eficiente. Mi mensaje es educación pública para todos y todas, gratuita, porque el derecho a estudiar es un derecho que no se arregla ni con un voucher ni con el mercado, se arregla con el Estado presente. Inclusiva, porque tenemos además una sociedad que tiene que incluir y darle oportunidad a las personas con discapacidad. Y eso también es responsabilidad del sistema educativo. y de calidad, y de calidad, porque eso también es importante para que nuestros hijos sientan que el esfuerzo que ellos hacen vale la pena.